a esta zona desde finales del siglo XIX y estos ciudadanos desempeñan un papel muy importante como nexo entre nuestros países. Asimismo, existen tres países de nuestros grupos que participan con el G20. Entonces, tenemos que tener una concepción clara de la solidaridad y de la cooperación. Asimismo, tenemos que cooperar de una manera eficiente y debe haber un intercambio de experiencias ya que el crecimiento de nuestras economías la va a convertir en un factor que activará la economía mundial. Si queremos coordinar y armonizar los esfuerzos de una manera eficiente, tenemos que buscar los resultados palpables y ir más allá de las declaraciones abstractas. Asimismo, tenemos que encontrar programas adecuados para seguir el trabajo y buscar los recursos suficientes con el fin de llevar a buen término nuestras políticas comunes. Asimismo, tenemos que desarrollar la idea del grupo de coordinación, una idea que fue planteada en la reunión de Doha y tenemos que tener una secretaría general para poder organizar y coordinar el trabajo. Y esta secretaría general ha de contar con un equipo de trabajo competente con el fin de gestionar los asuntos de nuestros dos grupos. El Líbano está dispuesto para poner a la disposición de esta iniciativa todos los recursos necesarios y estamos dispuestos a acoger la sede de la secretaría general en el Líbano en caso de aceptar esta idea y estamos dispuestos a colaborar con todas las partes para que esta idea se convierta en un éxito. Majestad, excelencia, señoras y señores, el desarrollo sostenible es un objetivo que no tenemos que ignorar a la hora de elaborar los programas de trabajo independientemente del tipo de economías en cuestión. Nosotros tenemos que tener en cuenta las necesidades que corresponden a los diferentes sectores. Entonces, siempre hay que mejorar el rendimiento teniendo en cuenta las nuevas tecnologías y estas nuevas tecnologías que están conociendo un cambio vertiginoso, un cambio casi diario. Por lo tanto, necesitamos capitales en una coyuntura difícil debido a las crisis económicas y al mismo tiempo hay una falta de dinamismo en el ámbito económico. ¿Cómo podemos actuar ante esta situación? Nosotros planteamos la idea de crear un banco de inversión alimentado por los bancos nacionales y también con la posibilidad de implicar los bancos regionales y los bancos privados. Este banco podrá financiar los grandes proyectos, los proyectos sólidos y bien planteados con objetivos bien determinados y de esta manera podremos financiar estos proyectos y este banco podrá establecer los estudios necesarios para conseguir nuestros objetivos. Nosotros como grupo de países árabes decimos que Líbano, a pesar de que carece de recursos naturales, tiene otro tipo de riquezas. Hay millones de libaneses que viven en las dos regiones y estos libaneses están bien integrados en el tejido económico de las dos regiones y están aportando muchos logros cada día en sus respectivos países. Por eso el Líbano se caracteriza por tener en cuenta los intereses del propio país con los intereses de los países acogedores de los inmigrantes libaneses, ya que la prosperidad de los países acogedores quiere decir automáticamente la prosperidad de los libaneses que viven en dichos países. Y lo mismo digo de los ciudadanos árabes que se encuentran en los diferentes países de UNASUR. Señor presidente, cuando hablamos del desarrollo y de la prosperidad, cuando hablamos de estos dos conceptos, estaremos en un nivel abstracto si no tenemos en cuenta las herramientas para llevar a buen término nuestros objetivos. Y no puede haber, no podemos conseguir nuestros objetivos sin conseguir una estabilidad duradera. Y esta estabilidad pasará forzosamente por el respeto a los derechos humanos. Y nosotros todavía no hemos conseguido estos logros en nuestra región, ya que Israel sigue judaizando la ciudad de Jerusalén y está amenazando continuamente al Líbano y a sus recursos. Los países que integran los dos grupos tienen que tener en cuenta todos los desafíos y al mismo tiempo deben armonizar las posturas ante estos desafíos. Y hoy por hoy necesitamos tener en cuenta esta coordinación, ya que hay desafíos comunes y tenemos que estrechar los lazos acerca de diferentes temas, como por ejemplo, buscar las condiciones para una paz duradera en la zona de Oriente Medio. Que no sea una paz entre los estados solamente, pero también debemos garantizar la diversidad dentro de los diferentes países teniendo en cuenta la riqueza económica y la riqueza humana de estos países. Y esta paz es susceptible de asentar las bases de esta democracia naciente en Oriente Medio. Siempre y cuando tengamos en cuenta los principios de la justicia y siempre y cuando se ponga fin al conflicto entre Palestina e Israel, teniendo en cuenta las resoluciones de la legalidad internacional y también las decisiones tomadas en los diferentes procesos de paz. Estos procesos de paz cuyos resultados no fueron aceptados de una manera clara por Israel. Entonces, una paz duradera devolvería los derechos a las personas que se los merecen y también permitiría la creación del Estado palestino libre y los refugiados palestinos podrán por fin volver a su tierra. Señor Presidente, en el momento en que algunos están intentando crear conflictos religiosos y atentando contra las creencias de los demás desde una perspectiva de violencia, esta cumbre da otra imagen, la imagen de la comunicación, la imagen de la complementariedad entre las culturas y las civilizaciones y las religiones. Este evento apoya el diálogo y la búsqueda del bien y este procedimiento cuenta con todo el apoyo del Líbano con el fin de garantizar la convivencia entre los pueblos y entre las civilizaciones en un mundo que vive en la duda y en la inestabilidad. Y con esta ocasión, quisiéramos que los países participantes apoyen una legislación internacional que será cursada por el Líbano a través de la Liga de los Países Árabes con el fin de criminalizar cualquier atentado contra la figura de los profetas y contra las religiones y en el marco de respeto de los derechos humanos. Juntos vamos a construir un mundo mejor y humano. Y al final, y en el nombre del grupo Los Países Árabes, señor presidente, quisiera dirigirme al Estado de Perú para dar las gracias por la buena acogida y por la gran organización de este evento. Muchas gracias. Finalmente, tenemos el discurso de inauguración de la Tercera Cumbre ASPA 2012 a cargo del excelentísimo señor presidente constitucional de la República del Perú, señor Ollanta Humala Tazo.